La Jornada Nacional de Vacunación 2023 registra avance del 79.4%, es decir que se han aplicado más de un millón de vacunas, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Y avanza la campaña de vacunación ya casi el 80% de cumplimiento. Campaña Nacional Vida, Salud y Fuerza. Hemos aplicado ya un millón 697.328 dosis de la meta de dos millones 136.602. Murillo además dio datos del informe epidemiológico del Ministerio de Salud, en el cual informó que hubo leve aumento en los casos de dengue. También tenemos iniciando semana con los datos epidemiológicos del dengue, que tuvo un aumento de 1%, atendiéndose. Tenemos también un aumento del 4%, neumonía, malaria, disminución del 15%, casos también confirmados, dos de leptospirosis sin fallecidos, gracias a Dios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.